Los residentes de Tucumán salieron a las calles para pedir un alto a la violencia que se vive en el país. En esta caminata también participaron niños. Debido a los altos índices de violencia en el país y el aumento de casos de femicidios en este año 2015, unidades de la Policía Nacional en conjunto con jóvenes del corregimiento de Tucumán realizaron una marcha por la paz para pedir un alto a estos hechos violentos. Conmemorativa a la no violencia, al rescate de los valores, a la no violencia intrafamiliar y mucho menos al femicidio. Ustedes están viendo que se están dando muchos casos de violencia acá en Tucumán, en otras áreas a nivel del país. Con pancartas en mano, niños, jóvenes y adultos gritaban consignas para que la sociedad panameña tenga como prioridad los valores que se han perdido. No preocupantes, sí, muchos problemas hay en el país, principalmente por los niños. Los niños son los que están sufriendo, las madres, es lo que está pasando, mucha delincuencia con las madres. Es importante esto para que las personas tomen conciencia de las cosas que están pasando, porque Jesús viene pronto. En lo que va del año 2015, más de 15 mujeres han sido asesinadas por aquel hombre que un día le juró amor eterno. Esto ha llevado a las autoridades a realizar trabajos de prevención en las comunidades. No nos llamemos engaños. Los casos de violencia doméstica son los que nos han subido las estadísticas. No nos vamos a llamar a engaños. ¿Por qué? Porque acá en Tucumán, en este sector es un sector donde hay muchos bares, hay muchas cantinas, y eso hay que bajarlo. Hay que bajar esa estadística de estos bares y cantinas para que no se den ese tipo de problemas de alcoholismo. El robo es otro de los hechos delictivos que les preocupa a la población panameña. El jueves 2 de julio, una señora de 62 años de edad fue asesinada frente a su nieta, aparentemente el móvil para robarle, mientras que en cazada larga fue asesinada de una apuñalada otra mujer para robarle. El sábado 27 de junio, en Brisas del Golf, dos mujeres fueron estranguladas por unos delincuentes. Según información, el móvil para robarles. Geraldine Hurtado, Next Noting. ¡Gracias!